... Ese hombre que vemos ahí, que estaba trabajando la tierra con un balde, en realidad es un heredero millonario. Se enteró de cómo era su verdadera historia y era muy diferente la vida que lo espera a la vida que vino teniendo hasta acá, Paula. Absolutamente, ¿cómo les va? Él nació en la pobreza, vivió con su abuela en el medio del campo, sin agua, sin luz, sin poder ir a la escuela, compartiendo la cama con sus cuatro primos, no tuvo absolutamente nada, sin mucho amor de su abuela. Su mamá lo abandonó y a partir de allí hizo lo que pudo, a tal punto que a los 13, 14 años comenzó a tomar alcohol y era alcohólico casi siendo un adolescente. Pero la vida le dio una revancha. Se enteró a los 17 años que su papá era una persona que pertenecía a una familia adinerada de Córdoba. Su mamá le insistía con esto y no le contó, no le quería contar cómo había nacido la historia. La historia nació de una violación, porque a los 17 años él se enteró que el hijo menor de la casa donde su mamá era Mucama la había violado en una noche de Navidad. Y después, por supuesto, cuando la panza apareció, la echaron. A partir de ahí empezó esta vida de buscar quién era, quién era su papá. Antes de morir, su mamá le reconfirmó quién era su papá. Hoy, dueño de una bodega millonaria que exporta a 15 países, él lo fue a buscar. Su padre le negó todo, pero gracias a sus hijos empezó un juicio de filiación. Se hizo un ADN que le dio el 99.7% de confirmación. Su padre lo siguió negando y pidió que se haga otro en un lugar donde él confiaba. Se lo hizo. Le dio 99.9%. Hoy es un heredero millonario, sigue sin ser reconocido por su papá, pero va a tener que compartir esta herencia con él. Vamos a ver. Yo tengo 58, voy a cumplir en septiembre 59. ¿Y cómo arranca toda la historia de tu vida? Yo crecí en un lugar que era monte, cabras, vacas, caballos, burros. Y ahí crecí, ¿no? Fue el lugar de origen que crecí, donde me crió mi abuela. ¿Vivías con tu abuela? Mi abuela materna. ¿Y tu mamá? Bueno, mi madre, yo la conocí aproximadamente cuando tenía seis años. Que me enteré que era mi madre. Claro, porque mi madre me dio los tres meses. Yo tenía tres meses y ella, al ser muy joven, no estaba dispuesta, no podía crear un niño, no estaba preparada, tal vez, en ese momento. Me llevó y me dejó a vivir con mi abuela y ella se fue. ¿Y de tu papá qué sabés? ¿Cómo fue esa concepción? Mi madre me lo relató, ¿no? Después, cuando ya era, que tuve uso de tener conocimiento y entendimiento, me dijo que ella era una empleada doméstica, ¿no? Y una noche de Navidad, le dio todas las mesas, todo a los dueños, a los hijos que estaban ahí, habrá debido visitas, no lo sé muy bien exactamente, se retiró a su cuarto, él agarró el hijo de la familia, uno de los hijos de la familia, entró al cuarto y, bueno, como lo dijo mi madre, voy a usar la expresión que dijo ella, hizo uso de mí, dijo ella. Cuando ella queda embarazada, habla con sus patrones, ¿no? La situación y diciendo que yo era hijo del hijo de ellos, ¿no? Bueno, se ve que a ellos no les cayó bien, le entraron a decir que no, que no podía ser, que, como, bueno, estuvo, no creo, un mes más trabajando, lo que me relató ella, ella insistió que el hijo era el padre, bueno, entonces agarraron, la amenazaron y la echaron a la calle. Lo que sí doy gracias a Dios que mi abuela me amó tanto, que eso, mirá, cada que voy al cementerio, la visité, digo, qué increíble esta mujer. Tenías lo más importante, tenías amor, ¿no? Sí. Que no es poco. Disculpa. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a trabajar? Y ahora he tenido 12 años, íbamos a juntar algodón, del algodón juntábamos ahí en la cosecha, porque toda esta zona ha sido una época de muy mucho algodón para su viejo, digamos, principalmente, se ganaba muy poco, me dediqué al alcohol, era un niño, malcriado de abuela, mi abuela hasta plata me daba en escondida, mirá lo que era, digo, ¿no? Yo no haría eso. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a tomar? Y tenía entre 12 y 13 años. ¿Más chiquito? Sí. Pedí la guía y busqué. Busqué la falda, porque se lee, no sé escribir, pero se lee muy bien, porque por mis trabajos, y me han mandado a la escuela algunos patrones. Y encontré el nombre, ¿no? De la paña. Entonces agarro, yo llamo, dice, ¿qué desea? Muy tranquilo el tipo, muy educado. Le dice, por si algún día andás por Buenos Aires, llámame, me dice. No, fuimos a Buenos Aires. Fui, me instalé en un hotel, lo llamo y me dice, sí, no, quiero que nos reunamos en un bar, dice, ¿qué andás buscando vos? ¿Qué deseas? Le digo, yo quiero saber, le digo yo, ¿quién es? Si usted es mi padre, y aparte le digo, quiero saber mis orígenes, quiero saber si tengo hermanos, ¿sabes? No, me dice. Dice, ¿cómo se llama tu mamá? Digo, mi mamá. No, no la conozco. No sé quién es. No, dice, vos no venís acá a conocer a tu padre, vos venís por plata. Tomé aire, me levanté, y creo que le dije una frase que no la voy a decir, ¿no? Pero muy ofensiva, y me retiré. Pasaron los años. Cuando mi madre está por fallecer, mira, hijo, dice, yo ya sé que vos no me mientás, dice, porque yo sé que me estoy muriendo. Vuelvo a repetir, dice, sos hijo de Eduardo Lapaña, aunque vos te sea difícil creerlo, dice, y quiero que cuando yo muera, dice, le hagas juicio. Hicimos una demanda legal, que también para muchos, ¿no? Muchos. Es imposible que sea mi padre. ¿Y él prestó, digamos, cómo obtuvieron el ADN de él? Bueno, se hizo una primera instancia, no se presentó, se hace otra demanda, no se presentó que estaba en Europa, que estaba en Estados Unidos, qué sé yo, la vida que viven los ricos, puede ser cierto. Yo, más lejos de Córdoba, no paso, ¿no? Pero, bueno, en este caso, la tercera instancia que tuve, se presentó. Vino, se hizo el ADN, donde me da 99.7. Niega él todo, pide otro ADN, donde se hace el ADN, donde me da 99.6.5. Este es mi dormitorio, una casa antigua, pero son todos techos de alfargilla, una casa que tiene más de 150 años. ¿Ese es tu dormitorio? Sí, es el dormitorio mío, después tenemos este, es una casa grande, muy antigua, tiene más de 150 años. Mi madre te decidió que se haga esto, se hizo por la identidad de ellos mismos, ¿no? Y para reivindicar el nombre de mi madre, ¿no? ¿Vos ya tenés el apellido de él? No. Todavía no. Yo tengo la tendencia firme, sí. ¿Pero vas a usarlo, vas a...? Mis hijos quieren todos. En este caso son mis hijos los que deciden, porque los que tienen que cargar con ese apellido son ellos. Es una historia... Es de novela. Hay que hacer la película sobre este hombre ya mismo. Es de novela, pero es la realidad, es lo que vivió y lo que sigue viviendo Marcelo Urbano. La dignidad de él, ¿no? Sí. La dignidad en cada palabra de su relato, porque además este hombre violó a su mamá sistemáticamente, no solo esa noche en que quedó embarazada, y tener, sé, la locura de no solo no reconocerlo, sino encima negarle... El descaro total. Ahora. Y la frase que le dijo su madre, hizo uso de mí. Sí. Pero tal, sí. La justicia determinó, de hecho, está iniciando los trámites para cambiar su apellido y ser Urbano Lapaña. A pesar de todo esto, de lo contundente de todo, su padre sigue negando esta situación. Bueno, la justicia a partir de ahora actuará y va a llegar a un punto en el que no va a poder seguir negándolo. Él tiene cinco hijos, tiene nietos. Hay una duda que a todos se nos aparecía, que era como, ¿cómo? Si este señor lo niega tanto, ¿cómo logró que sea el ADN? Supongo que fue la justicia, ¿no? La que lo obligó. No tuvo opción. a partir de este juicio que fue bastante rápido para lo que son los juicios en la Argentina, porque lo empezó en el 2019. Muy rápido. Un juicio de filiación, pandemia de por medio. Y siendo un tipo tan humilde, con tu nombre. Este señor es el padre. El padre. ¿Cómo se llama, Paula? Eduardo Lapaña. Y tiene bodegas en Mendoza. Tiene una bodega muy grande, que exporta. Es un empresario multimillonario. Además de violador, es un empresario multimillonario. Absolutamente. Obviamente que no hay un juicio por este abuso y por esta violación, porque estamos hablando de hace muchísimo tiempo y donde el ser pobre, digamos, sigue siendo, pero bueno, en ese momento era muy deshonroso quedar embarazada, con lo cual es el relato de la mamá. Pero el hijo es el hijo y está doblemente certificado por estos ADN. Impresionante, Paula. Gracias. Gracias por esta historia. Una información que el viernes te contábamos y que nos preocupaba, no solamente por este hecho, sino por lo parecido que era otro. Te habíamos contado sobre el loco del palo y el viernes te contábamos sobre el loco del fuego. Y era un loco del fuego que se acercaba a los chicos a la salida del cole. Rolo, ¿lo detuvieron ahora finalmente? Lo ubicaron hoy.